lunes ya no sé conversamos un momentico o o hablamos el lunes Pongi, le mala conozcan a Juan que es nuestro editor el editor Hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Él va a firmar un poquito nuestra interaction Yo le conseguí algunas o tres imágenes, pero vamos a ver. ¿Quieres ver el corte? No, no, vamos a ponerlo de principio, vamos a verlo. El programa que acerca la gerencia, la gerencia para la vida. En esta oportunidad vamos a hablar con el doctor Alain Vichalán, quien es el director general de la Alianza Francesa en Caracas. ¿Es el delegado general? Sí. ¿Qué decís eso? El delegado general. No lo parece que es muy largo, pero la abreviatura ahí... ¿Está bien? Sí, sí, sí. Está bien. La Alianza Francesa en Caracas, y es el delegado general de la Fundación Alianza Francesa en París para Venezuela. Bienvenido, doctor Vichalán. Hola y bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros, bueno, tenemos... El programa tiene una relación muy estrecha con la Alianza Francesa, y conocemos de las actividades culturales y, por supuesto, para el aprendizaje del idioma francés tan importante. En este primer término quisiera que nos comentara, ¿cuál es la misión de la Alianza Francesa en Caracas? Bueno, antes de todo, muchísimas gracias por su invitación en esta emisión, en este programa cultural. Y como representante de la Alianza Francesa en Caracas y en Venezuela, bueno, seguro que yo puedo, en mi castellano no muy académico, responder a sus preguntas. La misión de la Alianza Francesa en Venezuela, y no solamente en Venezuela, en el mundo, es la difusión, bueno, antes de todo, de nada, es la difusión del idioma francés, de la cultura francesa, de las culturas francófanas. O sea, adelante un poquito, adelante, adelante, adelante. Ah, entonces sí, pero así, así puede ser. Y ahí no le metiste imágenes, nada. No, pero a partir de... O sea, no sé si de repente... Usted me mandó algunas imágenes que yo no sé dónde ubicaron, pero... porque... Ajá, bueno, por ejemplo... No, no, por eso. Adelante, ahí, 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 ahí. Es una mediática ahí que a través de Internet, a través de nuestro sitio Internet, de los medios de comunicación modernos, tenemos esta difusión. La difusión, sí. Nosotros estamos muy interesados también en conocer qué ha caracterizado la Alianza Francesa mundialmente, cómo se inició, desde cuándo existe. Ah, bueno, este... ¿Dónde fue el otro? El 30 aniversario de la fundación, de la creación de la Alianza Francesa...